Baby Shark Brooklyn Misión de verano, encontrar a la familia tiburón Llevemos antiparras, gorros de nadar ¿Dónde está mi cámara? Aquí la tengo ¡Sí! Voy a tomar muchísimas fotos ¡Muy bien! ¿Nos vamos ya? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Yu-hu! ¡Qué emoción! ¿Mamá? ¿Papá? ¿A dónde se fueron todos? ¡Mi familia está perdida! ¡Te engañé! ¡Escondí a toda tu familia, tiburón bebé! ¿Quieres verlos? ¡Una pista! ¡Camina por la piscina! ¡Pero no será fácil encontrarlos! ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¡Parece una foto! ¡Claro! Si voy hacia allá, podré encontrar a mi familia ¿Me ayudan, amigos? ¡Papá! ¿Dónde estás? ¡Oh, cierto! Mamá y papá me dijeron que siempre tenga cuidado en la piscina ¡Amigos! ¡Cantemos y busquemos a Tiburón Papá juntos! ¡Pero hay que tener cuidado! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Parecía a mi papá desde lejos! ¡Pero era solo un globo! ¡¿En dónde está mi verdadero tiburón papá?! ¡Oh! ¡Oh! ¡Veo algo azul! ¡Espero que sea mi papá! ¡Oh! ¡Era un inflable! ¡Estos me mantenían bien seguro cuando era pequeño! Parece que hay que inflarlo También debería revisar que no haya agujeros ¡Genial! ¡Luce bien y lleno! ¡Sigamos buscando a Tiburón Papá! ¿Ah? ¿Eres tú, Tiburón Bebé? ¡Tiburón Bebé! ¡Papá está aquí! ¿Ah? ¿Escucharon eso? ¡Sonaba igual a papá! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Papá! ¡Te busqué por todos lados! Cariño, no sé qué pasó Estábamos todos juntos en el avión ¿Estás bien, Tiburón Bebé? ¡Sí! Tuve mucho cuidado en la piscina Y usé el inflable para estar seguro ¡Ese es mi hijo! ¿Vamos a buscar a mamá ahora? ¡Claro, papi! ¿Cómo vamos a encontrar a mamá en este lugar? ¡Está lleno! ¿Me ayudan a buscar a Tiburón Mamá, por favor? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Esa cosa redonda de allá aparece la cabeza de mamá! ¡Ups! ¡Era un balón! ¡Mi balón! ¡Ten cuidado! ¡No hay que correr en la piscina! ¡Asegúrate de siempre caminar con cuidado! Ok, eso haré ¡Gracias! ¡Ah! ¡Miren por allá! ¡Es Tiburón Mamá! ¿Ah? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Perdona, creí que eras mi mamá nadando Lo siento, no quería asustarte Era una gorra para nadar Entonces, ¿dónde podrá estar mi mamá? ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Ah? ¿Quizás esa guardavida sea Tiburón Mamá? ¡Sí! ¡Es mi mamá! Cariño, todos nos separamos en el avión ¿Estás bien? Sí, pero ¿qué estás haciendo por aquí? Bueno, es necesario calentar el cuerpo antes de nadar Le mostraba a esos niños cómo tienen que hacerlo ¡Guau! ¡Es grandioso, mami! Entonces voy a ir a buscar a Tiburón Abuela y Abuelo también ¡Abuela! ¿Dónde estás? ¡Guau! ¡Hay tantos yates por aquí! ¡Este es gigante! ¡Aaah! ¡Pfiu! ¡Qué susto! Debo tener cuidado al caminar por aquí ¡O podría caerme al agua! ¡A calmarnos y a buscar a la abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Oh! ¡Veo algo naranja dentro de ese yate! ¿Será la abuela? ¡Hola, tiburón bebé! ¡Vaya, hola! ¿Qué estás haciendo? Soy el encargado de que el yate navegue suave y muy seguro ¡Guau! ¿Podrías revisar nuestro bote otro día? ¡Por supuesto! ¡Tiburón bebé, asegúrate de que haya un mayor cerca para que estés más seguro! ¡Tiburón bebé! ¡Ya voy! ¡Mami! ¡Papi! ¡Vamos a buscar a la abuela todos juntos! ¡Ah! ¡Es la abuela! ¡Abuela! ¡Te estuve buscando! ¡Tiburón bebé! Sabía que podía contar contigo para reunir a la familia otra vez ¡Abuela! ¿Tú estás navegando el bote? ¡Claro! ¡Súbete y vamos a buscar a tiburón abuelo juntos! ¡Ok! ¡Listo, abuela! ¡Le ven anclas! ¡Vamos! Ahora solo nos queda encontrar a tiburón abuelo ¡Nos ayudarán otra vez! ¿Verdad, amigos? Tú has visto un tiburón De cola verde Tú has visto un tiburón De cola verde ¡Oh! ¡Una sandía! ¡Pero alguien se la comió! ¿Quién se comió la sandía? ¡Mira tu estómago, William! ¡Parece que tú eres quien la comió! ¡Oh! 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 ¡Vas a entrar al agua ahora! ¡Sí! ¡William! ¡Mi abuelo me dijo que nunca entra al agua con el estómago lleno! ¡Esperemos a que se digiera! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ví algo verde! Bueno, no es el abuelo ¡Es un chaleco! Pero ya tengo el inflable ¡Ey tú! ¿Lo quieres? Las olas están fuertes Y podrían ponerse profundas ¡Estarás a salvo con el chaleco salvavidas! No olvides colocártelo bien y ajustarlo antes de entrar. Gracias, tiburón bebé. Ahora sí, busquemos al abuelo. Oh, creo que está debajo de la sombrilla. ¡Abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡Lo encontré! ¡Mami, papi, encontré al abuelo! Gracias, tiburón bebé. Ahora que estamos todos juntos, ¿vamos a disfrutar de nuestras vacaciones aquí? ¡Eso suena genial! ¡Oye! ¿Cómo lo hiciste? Estaba seguro de que no lo lograrías. ¡Qué susto! No puedes sostener la sombrilla así. Es peligroso. ¿Qué quieres decir? Solo buscaba el mejor lugar para enterrarla. Podría haberme lastimado. No deberías sostener la sombrilla así. Hay tantas reglas de seguridad para cuando estamos cerca del agua. ¡Vamos! Ya vamos a calentar. Uno, dos, tres, cuatro. Cabeza, hombros y rodillas. Uno, dos, tres, cuatro. Ten tu inflable y tu chaleco. Ya puedes irte a nadar. Uno que te quede bien. Ajustado debe estar. Y recuerda estar con un adulto. Un tabloqueador cuando estés tomando sol. Cuando entres los pies primero. Mantente lejos de las partes más profundas. ¿Todo listo? ¡Hora de entrar! ¡Vamos a nadar! Honestamente, yo solo quería estar contigo y tu familia para no tener que estar tan solo. Debiste haberme dicho. ¡Rápido, vayamos al agua y a jugar! ¡Sí! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón, bebé. ¿Ah? ¡Por favor, ayuda! ¡Oh, es un policía, un bombero y un mecánico! ¡Se ven muy lastimados! ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Me lastimé arrestando a un ladrón! ¡Detente ahí! ¡Ah! ¡Ah! Tienes un corte en la frente! ¡Auch, auch! ¡Me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh, no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acabemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! ¡Por último, pongamos una curita! ¡Qué curita le gustaría! ¡Wio, wio! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Wio, wio, wio! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada, duru, duru, duru! ¡De la frente, duru, duru, duru! ¡Está curada, duru, duru, duru! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¡¿Qué está pasando?! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! ¡Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! ¡Muchas gracias! ¡Ajente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Oh! ¡Au! ¡Sofiel ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Wow! ¡Genial! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡La quemadura! ¡Durududuru! ¡De la pierna! ¡Durududuru! ¡Está mejor! ¡Durududuru! ¡Ya está bien! Muchas gracias ¿Qué está pasando? ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¿Están todos bien? Ya pueden salir ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! Si hay un terremoto Iré debajo de la mesa ¡Lo recordaré! ¿Dónde le duele Que la trae aquí? El martillo se cayó En mi brazo Parece que se lastimó Me quemó el brazo Me duele el brazo Ayúdame por favor Oh Debí de poner el martillo En un lugar seguro ¡Au! ¡Ay! Creo que se fracturó un hueso Déjeme echar un vistazo Hagamos una radiografía Para ver cómo está el hueso Ok Aquí vamos ¡Zip! Se rompió el hueso del brazo Pongamos las piezas del hueso De vuelta en su lugar ¡Au! Aguante un poco ¡Auch! ¡Listo! Lo aguantó muy bien Le pondré un yeso Para que sus huesos Se peguen Primero coloquemos Una férula Para evitar Que el brazo Se mueva Y ahora Vamos a envolver La venda ¡Todo listo! Tendrá que usar Un cabestrillo Hasta que se mejore ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vum! ¡Vum! Quiero el de los autos Por favor ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El brazo Duru, duru, duru Roto Duru, duru Por el martillo Duru, duru, duru ¡Ya está bien! La sirena de la ambulancia Está sonando extraño ¿Está arruinada? Déjenme los autos Arruinados a mí Lo arreglaré Enseguida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Terminé! ¡Guau! Habría sido un problema Sin la ambulancia Gracias por arreglarla Me alegra que estén bien de nuevo Muchas gracias por curarnos Amigos, gracias hoy por su ayuda Prometan mantenerse seguros y saludables ¡Prometido! Hasta la próxima ¡Adiós! Dormí muy bien Hola amigos Ayer fue Halloween Así que fui con mi familia A pedir dulces Miren Tengo muchos dulces coloridos Y chocolates Guardaré estos para luego Y hoy me comeré esto ¡Oh no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor! ¡Paren ya! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¡Corran! ¡Oh! Amigos Creo que mi familia se convirtió en zombies Voy a pedir ayuda ¡Pink Funk! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! Tiburón bebé Escuche que un virus zombie Se está esparciendo por el océano Tengo cuatro pastillas Te las voy a enviar Te lo enviaré lo más rápido posible Ten cuidado Ok Gracias Pink Funk Es la medicina que Pink Funk me envió Necesito dársela a mi familia Para que vuelvan a la normalidad Amigos ¿Me pueden ayudar? ¿Mami? Tengo mucho miedo La habitación favorita de mi mamá Es el cuarto Así que la buscaré aquí Tú has visto un tiburón De cola rosa Tú has visto un tiburón De cola rosa Oh, una cola rosa ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! Busquemos a mi mamá otra vez ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! 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 ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! Vamos a rescatar al resto de la familia ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño Si encuentras a alguien de la familia, llámame, ¿bueno? Ok, mami Ahora, ¿dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! Creo que Tiburón papá está por aquí ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Come esto! ¡Feo! ¡Eso me asustó! ¿Pero dónde está papá? ¡Oh! ¡Lo encontré! ¿Eres Tiburón papá? ¡No, tiburón bebé! ¡Cuidado! ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! Mmm, cariño, ¿puedes oírme? Ah, ah, ¿estabas soñando? Ah, ¿por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombie Tiburón bebé nos salvó con una medicina ¡Oh, por Dios! Muchas gracias, tiburón bebé Es gracias a la medicina que Pinkfunk me dio Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano ¡Ah! Creo que alguien está saliendo Creo que son tiburón abuela y abuelo ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh! ¡Abuela! ¡La abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a Tiburón abuela! ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¿Tú has visto un tiburón de cola naranja? ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh! Creo que no está aquí Entonces, ¿qué tal por aquí? No, no está ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Guau! ¡Oh! ¡Mi cabeza! ¡Abuela! ¿Estás bien? ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombi! ¡Y Tiburón bebé nos salvó! ¡Oh, por Dios! ¡Gracias, Tiburón bebé! ¡Pero dónde está Tiburón abuelo! ¡Es la voz de Tiburón abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a Tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón bebé! ¡Encontremos a Tiburón abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh! ¡Ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Oh! ¡Creo que es abuelo! ¿Ah? ¿Dónde? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Abuelo! ¡Por favor, detente! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡No! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón bebé! ¡Mami! ¡Papi! ¿Qué debo hacer? ¡Pertí la medicina! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Creo que tenemos que calmar a Tiburón abuelo primero! ¡Despierta, abuelo! ¡Somos nosotros! ¡La familia Tiburón! ¡Oh no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Tiburón abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Bac, bac, bac, bac! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? ¡Ah! ¡Lo siento! ¿Están todos bien? ¡Sí! ¡Todos estamos bien! ¡Por cierto! ¡Bin Funk ha encontrado más medicinas! Sí, encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano Muchas gracias, Pinkfong ¿Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano? ¡Sí, suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancémosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! ¡Estoy muy feliz que todos estén bien! ¡Fue un día difícil para todos! ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! ¡Amigos, hicieron un gran trabajo hoy! ¡Ahora descansemos un poco! ¡Ahora descansemos un poco! be-be-fe T distance Tiburón, mamá t-r-r-mama t-r-r-r-r-mama Tiburón Abuela Tuturú Tiburón Abuelo Tuturú Tiburón Abuelo Tuturú Va a cazar Tuturú Tuturú Va a cazar Escabar Escabar Salvos ya Salvos ya Salvos ya Salvos ya Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó ¡Ah! ¡Ladrones! Pinkfong Policía está aquí ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí Y se llevaron todo mi dinero Se llevaron mi oro y perlas Mis libros ya no están Mi comida también Y mis juguetes Se llevaron todos mis juguetes ¡Oh no! Estoy seguro que fue la familia Tiburón Ladrona ¿Familia Tiburón Ladrona? Sí La familia Tiburón Ladrona Se escapó anoche de la cárcel Ellos son los peores villanos del océano Debemos atraparlos Y ponerlos en la cárcel Así es la familia Tiburón Ladrona Se parecen un poco a nuestra familia ¿No creen? Claro que no Los colores son parecidos Pero ellos se ven muy malvados Así es Y ellos tienen rayas de esta forma Debemos acordarnos de esto para encontrarlos Amigos ¿Qué tal si atrapamos a la familia Tiburón Ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo Pero los encontraré Amigos Encontremos a Tiburón Mamá Ladrona Recuerden Ella tiene unas rayas rosas y negras Tú has visto un tiburón Ladrona con rayas Tú has visto un tiburón Ladrona con rayas Tiburón Ladrona ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! Soy yo, Tiburón Mamá Estoy buscando a Tiburón Mamá Ladrona Busquemos juntos de nuevo Era la verdadera Tiburón Mamá Lo siento Intentemos de nuevo ¿Dónde está Tiburón Mamá Ladrona? ¡Oh, aquí está! ¡Alto ahí, Tiburón Mamá Ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! Por favor, déjame ir No volveré a robar Devolveré todo el dinero que robé No me gusta estar en la cárcel Escuché que Tiburón Papá Ladron viene aquí a menudo Vamos a revisar bien juntos Amigos, recuerden Él tiene rayas azules y negras Tú has visto un tiburón Ladrón con rayas Tú has visto un tiburón Ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? Solo veo peces rayados por aquí ¿Qué tal? ¡Por allá! Ballena, pulpo y un delfín No veo a Tiburón Papá Ladrón por aquí Creo que Tiburón Papá Ladrón no está aquí Vamos a buscar por otro lado ¿Ah? ¿Viste a Tiburón Papá Ladrón? ¡Oh, qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a Tiburón Papá Ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, Tiburón Papá Ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a Tiburón Abuela Ladrona! Ella tiene unas rayas naranjas y negras ¿Ok? Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es Tiburón Abuela Ladrona! ¡Te encontré, Tiburón Abuela Ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! Creo que Tiburón Bebé Ladrona está escondido por aquí ¡Encontremos a Tiburón Bebé Ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a Tiburón Bebé Ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a Tiburón Bebé Ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que Tiburón Abuelo Ladrón se está escondiendo por aquí ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¡Esperen! Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! No lo creo ¡Tiburón Abuelo Ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Te tengo! Atrapamos a Tiburón Abuelo Ladrón ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong Ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong Ladrón! ¡Qué caliente! ¡Ups! ¡Auchy! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Los ayudaremos! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! Quema, quema, quema ¡Auch, ¡auch! La mano me arde Y está roja Tú te quemaste por tocar algo caliente Para calmarla ponte un poco de agua fría ¡Gracias! Pica, pica, pica ¡Auch, auch! Mi pie se hinchó Y está morado Te esquizaste el todillo Debes usar mucho hielo y vendar ¡Me siento mejor! ¡Qué calor! ¡Auch, auch! Siento mareos Y estoy débil Tú estuviste mucho tiempo al sol Debes quedarte en la sombra bien fresquito ¡Mucho mejor ahora! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! Pica, pica ¡Auch, auch! Me pica el ojo No puedo ver Se me metió algo en el ojo Lávalo bien y no lo toques más ¡Gracias por su ayuda! Pica, pica ¡Auch, auch! Me sale sangre De la nariz ¡Oh no! Tú te metiste el dedo en la nariz Inclínate hacia adelante y tápala ¡Ya estoy mejor! ¡Recuerde! 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 ¡Los primeros auxilios! ¡Recuerden los primeros auxilios! ¡Y si es tan grave! ¡Visiten al doctor! ¡Prométalo! Hoy Pinkfong está llevando ricas galletas a la familia tiburón Pinkfong se sumerge en el mar ¿Eh? La familia tiburón no está por ningún lado ¿Dónde están todos? Sentimos llegar tarde, Pinkfong El problema es que tiburón mamá, tiburón papá y tiburón bebé siguen en el baño Están atrapados en el baño porque no hay papel higiénico Pinkfong, ¿podrías traer papel higiénico? Amigos, ¿ayudarían a Pinkfong a traer papel higiénico? ¿Buscamos juntos a tiburón mamá? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¿Tú has visto un tiburón de cola rosa? ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? Pinkfong, amigos, hola ¿Están esperando en la fila para usar el baño? Pueden ir primero si tienen prisa ¡Oh, es sirena! No, está bien, gracias ¿Eh? Creo que escuché un pedo aquí ¿Quién podrá ser? Si necesitas ir al baño, tienes que esperar un poco más ¡Uuuh, apesta! Está bien, tortuga Hmm, ¿es esta tiburón mamá? Así es, soy yo, tiburón mamá Amigos, ¿me pueden pasar el papel higiénico rosa? ¡Vaya! Gracias, amigos Gracias a ustedes estoy limpia después de ir al baño ¡Gran trabajo, chicos! Pero, tiburón mamá, ¿no te olvidas de algo? Tienes que lavarte las manos, tiburón mamá Al lavarse tururuturú las manitas ¡Woo! Ahora busquemos a tiburón papá Tú has visto un tiburón de cola azul Tú has visto un tiburón de cola azul Encontré una cola azul Es tiburón papá, ¿cierto? No soy tiburón papá Soy mamá ballena azul Oh, lo siento, mamá ballena Hay dos colas azules ¿Cuál pertenece a tiburón papá? ¿Esta? Llamemos juntos a tiburón papá Tiburón papá, ¿estás aquí? Tienen razón, amigos Ahora, ¿pueden pasarme el papel higiénico azul? Uff, gracias a ustedes estoy todo limpio Gracias, amigos No te olvides de lavarte las manos, tiburón papá Al lavarse tururuturú las manitas ¡Woo! Por último, busquemos a tiburón bebé Tú has visto un tiburón de cola amarilla Tú has visto un tiburón de cola amarilla Oh, seguro que está aquí Cuacuac, Pinkfong, me duele el estómago Hablemos más tarde Cuacuac ¿Dónde está tiburón bebé? Tiene que ser uno de estos dos ¿Tiburón bebé tiene? Tientazos afilados Amigos, ¿cuál es tiburón bebé? ¡Lo encontramos! ¡Me encontraron, amigos! ¡Gracias! ¡Soy un delfín amarillo! Amigos, ¿me pasan el papel higiénico amarillo? Gracias a ustedes, amigos, estoy todo limpio Ahora vamos a casa ¡Tienes que lavarte las manos! A lavarse tururuturú las manitas ¡Wow! Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón bebé Todos se lavaron las manos ¡Wow! ¡Qué limpios! ¡Pinfong! Amigos, gracias a ustedes pudimos salir del baño ¡Gracias, Pinfong! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, Pinfong! ¡Gracias, Pinfong! Cuando necesites ir al baño ¡No te aguantes! ¿Ya podemos comer estas ricas galletas? ¿Eh? ¡Pinfong no se ve muy bien! ¿Qué pasa, Pinfong? ¡Ah! ¡Veo, veo, ladrones de colores! ¡Todos los colores son nuestros! ¡Oh, no! ¡Por favor, que alguien nos ayude! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Mínimo! ¡Vamos a ayudar a nuestros amigos! ¡Ok, Pinfong! ¡Ni-ni-ni! ¡Oh, no! ¡Amigos! ¿A dónde se fueron sus colores? ¡Los ladrones nos han robado! ¿Nos podrían ayudar a encontrar nuestros colores? ¡Claro! ¡Ni-ni-ni! ¿A dónde se habrán ido los ladrones? ¡Pinfong! Veo algo en el piso, pero no lo veo muy bien ¡Ah! ¡Yo sé algo que nos ayudará a ver mejor! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo redondo hecho de vidrio ¿Será que es un espejo? ¿Ni-ni? ¡Ah! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa que nos ayuda a ver las cosas más grandes ¿Es una lupa? ¿Ni-ni? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Son pisadas coloridas Deben ser de los ladrones ¡Sigámoslas! ¡Ok! ¡Ni-ni! ¡Mira! Es una cueva ¡Entremos! Está muy oscuro No veo muy bien ¡Ni-ni! Necesitamos algo que nos ayude a ver mejor Veo, veo Veo, veo ¿Qué eres? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo luminoso ¿Una estrella? ¿Una estrella? ¡Ni! Entonces ¿Fuegos artificiales? No, 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 eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es una cosa que nos ayuda a ver en la oscuridad ¡Ya sé! ¡Es una linterna! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Oh, wow Mira, es un barco Los ladrones deben estar ahí ¡Vamos! ¡Ni-ni-ni-ni! Oh, la puerta está cerrada Hmm ¿Qué hacemos? Yo sé lo que necesitamos Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo largo de metal Es una cuchara, ¿verdad? Estoy seguro que sí ¿Y? No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así Es algo que usamos para abrir la puerta Ay, ¿cómo me pude confundir esto? Es una llave, ¿verdad? Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Ah! ¡No puede ser! Amigos Encontramos a los ladrones Aquí les devolvemos sus colores ¡Poi, poi, ping, pang! ¡No! ¡Somos corredidos de nuevo! ¡Muchas gracias! ¡Ay, Beke! ¡Ni, ni, 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 ni! Llámenos cuando necesiten nuestra ayuda ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! Llegaste a mí, me hiciste tan feliz, como un regalo recibí, y cantaré esto para ti, mi preciado bebé. Te abracé, tan suave te sentí, en mis brazos tú te dormías, y será imposible olvidar, todo lo que sentí. Estaremos siempre para ti, y siempre te amaremos, con nosotros podrás contar, nuestro amado bebé. Una canción que antes escuché, que resuena en mi interior. Cada vez que yo la escucho, me abraza con amor. Estarán siempre para mí, siempre para ti, y siempre te amaremos, con nosotros podrás contar, nuestro amado bebé. Estarán siempre para mí, y siempre me amará, con ustedes podré contar, nuestro amado bebé. Estarán siempre para mí, y siempre me amará, con ustedes podré contar, nuestro amado bebé. Esta canción está en mi corazón, un obsequio especial, será imposible olvidar, el amor más dulce que hay. ¡Los amo!